Hace minutos el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, arribó a Argel a propósito de una visita oficial que se extenderá por tres días consecutivos y tiene por finalidad promover las relaciones bilaterales entre Cuba y Argel. La delegación que acompaña al líder de la revolución cubana está integrada por Ricardo Cabrisas Ruiz, el Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores.